Tal vez ya conocías esta fruta y aún no sabías una de sus muchas propiedades. Lo que puedes hacer con la cáscara de la mandarina es sorprendente. La mandarina es un cítrico conocido por su sabor y aroma agridulce, y aunque la pulpa de este fruto es lo que suele consumirse, hay un uso no muy popular de la cáscara que podría ayudarte a obtener muchos beneficios. Hoy te enseñaré un excelente consejo que te ayudará a reemplazar el mal olor del baño por un rico aroma a mandarina. Con este increíble consejo puedes aprender a eliminar macropartículas de microbios con el ácido de las mandarinas en espacios cerrados como baños. Para comenzar necesitamos la cáscara de una mandarina. Esta la vamos a partir en pedazos pequeños. Amigos, este consejo que estamos realizando con cáscara de mandarina es increíble. Estoy seguro que a todos en casa les encantará. Antes de que lo olvides, dime desde donde nos miras para así enviarte un saludo especial en un próximo video. Podrás combatir el mal olor de manera efectiva mediante una fórmula natural y muy económica. Ya no tendrás que preocuparte por el olor a orina que a veces suelen tener los baños. También no tendrás que gastar en aromatizantes. Lo puedes hacer de manera natural. Dime si ya conocías este consejo antes. Ahora necesitamos un rollo de papel higiénico. Puedes usar el de tu preferencia. En este vamos a introducir todos los pedazos de mandarina ya cortados. De la manera que te estoy mostrando. Estos desprenden un rico olor. Este fruto cítrico, por su alto contenido alcalino, pueden depurar y eliminar toxinas. Agregamos un poco de agua en el rollo del papel para que la humedad pueda ayudar a la cáscara de mandarina a desprender su rico aroma. Debes colocar el papel higiénico en la tapa del inodoro para que de esa manera pueda derramar la fragancia. Califica este consejo del 1 al 10. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando el video. Si es así déjame la siguiente frase. Mandarina. Para así enviarte un saludo especial en un próximo video. El saludo de hoy es para Lorena Fernández y Margarita Suárez. Gracias por ver nuestros videos.